Ahora, yo espero que en 15 días vamos a presentar lo que están haciendo médicos tabasqueños del Hospital Juan Gran, están haciendo una investigación junto con la Universidad de Colonia en Alemania y vamos a presentar un programa piloto a nivel América Latina para garantizar el regreso a clases de alumnos de primaria y de secundaria con un protocolo de atención médica para los niños. Pues la pandemia nos afectó.